Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Connie, es una bendición muy grande estar con ustedes un día más. Hoy les voy a compartir manualidades reciclando cartón y reutilizando cosas que ya tenemos en casa. Esto lo quiero para la decoración de mi comedor o mi desayunador. Espero que le gusten estas ideas económicas y me regale un like. Para la primera idea estaremos usando una regla, cartón y un lápiz. Voy a estar midiendo 3 pulgadas y media de ancho en este cartón. Este lo compré en el Dollar Tree. De lo largo voy a estar midiendo 12 pulgadas, pero esto depende del tamaño que usted quiera hacer su centro de mesa. Aquí tengo otra pieza ya cortada y con la misma me voy a guiar para cortar la segunda pieza. Luego de eso pongo un cartón abajo como siempre para no dañar mi mesa. Y como soy muy mala cortando derecho, entonces uso mi regla y con una cuchilla con suficiente filo corto. Para las piezas de los lados tengo marcado aquí dos cuadritos de 3 pulgadas y media por 3 y media. Y voy a cortarlos dos piezas iguales para los lados de mi centro de mesa. Lo voy a unir con pega caliente. Así muy sencillo de esta forma. Recuerde que si usted no tiene este cartón en color blanco, puede reciclar cualquier caja que usted tenga a la mano. Y voy a asegurarlo así los lados también. Y ya que tengo este recuadro así formado, voy a hacer la parte de abajo con la misma caja. Voy a marcar y así con el lapicero. Luego cierro la parte de abajo con pega caliente. Lo voy a estar pintando en color gris para que no se vea así tan sencillo. Pero también lo puede forrar con papel contacto. A mí me gustó este color gris y como ya lo tenía, que me sobró del cuadro que le estuve compartiendo, entonces decidí pintarlo así de este color. Hay variedad de centros de mesa en la tienda, mis chicas, pero los precios están altos. Qué mejor cosa que poderlo hacer uno y reciclando cartón. Ya aquí la cajita ya está seca y voy a estar reutilizando esa espuma o hielo seco para pegárselo en el centro y poder asegurar mis flores. Voy a estar utilizando estas que ya las tengo desde hace mucho tiempo atrás. Siempre las reutilizo. Me encanta el color de estas flores. También voy a usar estas que tiene blancas y verdes así para darle más follaje a este centro de mesa. Y ya casi va a estar listo. Usted le pone las flores que usted quiera. Mire qué bello se ve. Para estos anillos de servilleta pueden utilizar, mis chicas y chicos, cartón, el rollo de este cuando se terminan las servilletas de papel o el papel aluminio. Pero yo en esta ocasión voy a estar utilizando estos del Dollar Tree que viene 6 por un dólar. Voy a estar reutilizando esta florcita y alambre. Este alambre viene en varios alambritos chiquititos y voy a estar sacando de uno en uno. Así como ustedes están mirando. Así, muy fácil. También voy a estar utilizando esto que es como si fuera yute. Esto fue de la Navidad que yo compré esta cinta. Y silicón caliente. Lo que voy a estar haciendo es doblando unos pedacitos así y voy a estar formando unas orejas. Y como quiero que me salgan dos, pues voy a doblar la tela así y voy a cortar así como si fuera una hoja. Después ya le damos la forma bonita. Y ya que tengo mis dos orejitas como las quiero, entonces voy a agarrarlas así las dos. Voy a poner pega caliente en el centro y a las orillas. Agarro la piecita de alambre que es muy delgadita. Y eso es para poder moldear la hoja. Tomo el anillo para la servilleta, le echo pega caliente. Agarro las orejitas de conejo y se las pego allí. Para tapar esa parte fea, pues voy a estar utilizando una flor. Y listo. Yo hice cuatro de ellos. Estas ideas las ocupo para decorar este comedor o este desayunador. Miren la vista, el día está oscuro. Cambié las cortinas en ese color para que combinara un poco con la decoración que voy a hacer de Easter o Pascua. Muchas me preguntaron por el color de mi mesa y este es papel contact, mis chicas. Es ese papel. Yo la estuve forrando. Entonces, vamos a empezar con el centro de la mesa. Para eso voy a estar ocupando este que me encanta. Y yo lo compré en Rose hace mucho. También el centro de mesa, el que yo les acabo de compartir ahora mismo. Pero como quiero que tenga un poco de azul, voy a estar reutilizando esta como guirnalda que la compré en el Dollar Tree el año pasado. Son de esas que usan en los carnavales. Y todavía la guardo y voy a estarla reutilizando aquí para darle un toquecito de azul a este centro de mesa para que me combine mejor con la decoración. Y mire qué hermosura. Díganme usted si esto no se ve bello. Todo lo que se puede hacer con tan poco dinero. De verdad que me encantan estas ideas. Para los portaplatos, estaré reutilizando estos que ya tengo rato de tenerlos aquí en casa. Si usted los quiere comprar, pues los encuentra en Marshall, en Hungoods y son como $9.99 por 6 de ellos. Están muy muy bonitos estos y de buena calidad. Después estaré reutilizando estos platos que yo ya las tenía. Se los compartí en las compras de Hungoods que pagué $12.99. No estoy tan segura cuánto pagué por el set de 4 de estos platos. Mis chicas, tengo estos platos que están muy económicos. Si usted tiene un Walmart, pues vaya antes que se agoten. Miren, son 12 platos. 4 para la cena, 4 para la ensalada y 4 tacitas para la sopa. Pero ahorita se los muestro mejor. Mire, el plato está bastante grande. El de la cena. Luego viene el de la ensalada y después la taza para la sopa. Y solo pagué $9.99 por estas 12 piezas. Están muy lindas y también las tienen en otros colores. Pero yo voy a estar utilizando en esta ocasión los que son para la ensalada. Porque el plato gris, pues me sirve para la cena. Y se lo voy a estar colocando así, encima del plato gris. Para darle ese toquecito de Easter o Pascua, voy a estar colocando estos dos conejos. Que fue una manualidad que les compartí. Tengo estas copas que miren qué belleza. Yo las estuve comprando en el Dollar Tree por un dólar cada copa. No es necesario que gaste tanto dinero. Espero que ustedes tomen estos consejos que yo les doy. Y no se pongan tristes si no tienen cosas lujosas. Para las servilletas, mis chicas, voy a estar reutilizando estas en color blanco que yo ya tengo. Y lo que voy a hacer es un rollito, así como están viendo. Nada más eso, un rollito. Y voy a tomar el anillo para servilleta con las orejas de conejo que yo les enseñé a hacer. Y listo. Lo voy a estar colocando sobre el plato de la ensalada. Y así es como va a quedar. Mire qué bonito queda. Si usted no tiene servilletas de tela, pues puede utilizar las que son de servilletas así normales, de papel. Me ha encantado la combinación del azul rey con rosa. De verdad que queda muy lindo. Estoy contenta con el resultado final de la decoración y las manualidades que les compartí. Espero que también a usted le haya gustado. Y que tome ideas para que decore rápido en esta Easter o en esta Pascua, que es una temporada muy corta. Bueno mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. No se olvide por favor de regalarme un me gusta. De suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho. Y muy importante, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. Yo la veo en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.